Bien, regresamos con más información y en medio de una protesta para pedirle al gobernador regional la reparación de los diques en el Bajo Piura, un menor de apenas 8 años lloró frente a la autoridad regional. De esta manera, cientos de pobladores de los anexos de Pedregal, Chato Chico y del distrito de Curamori se congregaron en el sector llamado Dos Ánimas para exigir a las autoridades el cierre del dique donde se desportó el río Piura, inundando sus viviendas. Ahora no, ahora queremos que nos reconstruyan los diques, no son más de 30 kilómetros, que nos reconstruyan y también respondan por las pérdidas, que todos los pueblos inundados se han levantado de pie. Si el 27 del mes pasado se desbordó el río, hoy, 3 de abril, se ha desbordado este mar humano que es el inicio para exigir la justicia que estos pueblos vienen luchando hace más de 30 años. La insistencia de los indignados moradores afectados y damnificados de contar con el gobernador regional hizo que Reinaldo Gilbe se constituyera hacia el lugar comprometiéndose a cerrar el tique y tres aberturas más en el plazo de cuatro días. Queremos lo mismo ahora, que cerrar el dique. Quiero que ustedes me ayuden a dejar trabajar, porque cada día que pasa, cada hora que pasa, puede venir una creciente con las lluvias. Vamos a cerrar el dique. Los ingenieros piden cuatro días, ¡quémosle cuatro días! Lo que llamó la atención a las autoridades y población en general fue cuando un niño de apenas ocho años se dirigiera entre lágrimas al gobernador regional y demás autoridades. Se realiza un buen trabajo de contención para evitar inundaciones con las futuras generaciones. No sé cuántos niños han cumplido, cuántos niños no han cumplido a toda nuestra familia. No pueden salir adelante. Nosotros queremos, nosotros queremos hablar la verdad. Nosotros, lo que hemos visto, lo que hemos vivido, queremos que se vengan esto para la futura generación, nosotros, para la futura generación. Posteriormente, la maquinaria, conjuntamente con volquetes provistos de materiales, reanudó su trabajo en la zona afectada. ¡Gracias!